René Fortunato Presenta Una primavera para el mundo La revolución constitucionalista de 1965 Álbum 50 aniversario Fruto de varios años de investigación en archivos fotográficos nacionales e internacionales René Fortunato publica ahora un álbum de fotografías con motivo del 50 aniversario de la guerra patria de abril de 1965 Este libro contiene 650 fotografías de la guerra de abril y otros acontecimientos colaterales Las cuales fueron cuidadosamente seleccionadas luego de revisar más de 10.000 imágenes alusivas al tema Para tener acceso a esta cantidad de fotografías Se consultaron archivos audiovisuales en las ciudades de Nueva York, Buenos Aires, Madrid, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros The American nation Cannot Must not And will not Permit the establishment Of another communist government In the western hemisphere No O ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba Eliseo Aquile Anduja, Barahona Estaba un muchacho que mataron, Gaby Estaba uno que murió en Nueva York en estos días De los grupos nosotros, hay muchos que nosotros no nos recordamos Estaba Pepe, Pepe, muchísimos muchachos ahí que inclusive Pepe le dieron un balazo en la barriga pero no murió Ese sitio ahí lo defendimos nosotros como había que defenderlo Ahí no avanzaron ellos una pulgada Sí hubieron, sí hubieron muchos muertos Muchos, muchos Ahí era, dime tú, tirando a 50 metros Avanzando por el medio de la calle Y nosotros, tincherados, tenía que haber muchos muertos Ahí murieron mucha gente Mucho más americanos que toda la cosa Evag이는 tus muchas memorias ¡Adiós! Leaste a ti Cuatro La minoterie, una posición americana que domina la ciudad de Rubio sobre el otro río de Los Almas. En principio, los americanos no ponen el fuego que si tienen la impresión de que son visión. En realidad, es muy difícil cuando se entiende a saber si se es visión. La minoterie, una media hora antes del cobrefeu. En general, se explique en la obscuridad. La minoterie, la minoterie, la minoterie, la minoterie. Estaban en el camino a la aeropucia, 7 con el lado de la línea. He made a wrong turn. We got halfway up the street. Your people started shooting at us. You hit one of our men. You almost destroyed one of our vehicles. We will treat you as a prisoner, and we'll give you all the guarantee, but you better take it easy. Don't be so arrogant. We will not tolerate it. En este país había un hombre del pueblo, un moreno, Guillén, que luego fue asesinado en la cárcel de La Victoria. Y vi a Guillén porque se había asaltado la cedería a California. La gente llevó cantidad de tela, iba por ahí, y yo recuerdo cuando él le quitó dos rollos de tela, dos piezas de tela a una persona, la tiró al suelo y la pisoteó. A eso no es que hemos venido. Hemos venido a una revolución para hacer una revolución donde no se robe, donde no se engañe. En fin, aquel hombre tan del pueblo, con un juicio tan claro. Eso influyó mucho en mi vida y en ese momento de la revolución. El día 15 de junio, julio, ahora no recuerdo, se produjo un gran ataque de las tropas norteamericanas. Vi morir a Batata, uno de los combatientes más sobresalientes que conocí, que era miembro del comando B-3. Yo le decía que se quitara de donde estaba y en ese momento una bala le perforó por la espalda hasta el pecho y cayó muerto ahí. Ese mismo día habíamos venido de la calle Caracas de combatir y Pedro Bonilla y Jack Dio estaban parados dentro del comando frente a una ventana. Y yo me había recostado y vi la ventana y le dije, vámonos a quitar de aquí porque mira, esa ventana, esta gente están tirando todas esas armas. Me moví inmediatamente y en ese preciso momento cayó la granada o el bazookazo que le cortó los dos pies a Jack Dio y que hirió a Bonilla en una pierna. En ese momento todo fue turbación. Mi hermano Isidoro Muñiz, que estaba en ese comando, junto conmigo recogimos a Jack Dio. Recuerdo cuando Jack Dio, que yo lo cogí por la cabeza, me apretó los dos brazos y me dijo, Muñiz, recoge a Bonilla que está malherido. Y yo le dije, no, 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 no te preocupes. Entonces me apretó más y me dijo, Muñiz, ustedes los dominicanos me van a tener que perdonar porque yo voy a llorar. Tengo un dolor muy grande. Y yo lo apreté en mi pecho y, no, 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 no importa, Jack. Luego bajamos y en una calle que había en el patio de ese edificio donde estaba el comando B3, pasé a Jack Herido, a Diomedes Mercedes, a Ángel Concepción, a Ulises, no recuerdo su apellido, que manejaban uno de los tanques, de los jipes que se hicieron blindados a base de ponerle tolas, hierro. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros dirigimos un gran desfile que se celebró el 16 de agosto de 1965 donde el pueblo se volcó enteramente a darnos nuestro apoyo. Esos muchachos del pueblo que antes del 24 de abril no sabían nada de los aspectos militares, desfilaron marcialmente y se destacaron y fueron a la admiración de todos los que asistieron. El día me encontré con Héctor Aristi en la calle del Conde y le mostré la idea del himno a la revolución. Le gustó mucho, se lo llevó, fuimos donde Francis Camaño y a partir de ese día se oficializó como el himno a la revolución. La revolución de abril de 1965 tuvo una gran influencia en mí. Primero, conocer las propiedades positivas de este glorioso pueblo dominicano, luchando en las calles, sin armas, con punzones, con palos, con estiletes, en contra de tropas dominicanas bien armadas y en contra del ejército más poderoso del mundo, del ejército de los Estados Unidos de América. ¡Qué pueblo tan grande tenemos! Lo que más realmente me conmueve y tal vez me duele fue la cantidad de vidas que aportó el pueblo dominicano en este episodio, como decía, en este dramático episodio militar de la historia de América. Porque fue un levantamiento dirigido por militares profesionales para reponer un gobierno que mayoritariamente se había dado el pueblo dominicano, encabezado por el profesor Juan Bosch y la vigencia de la constitución de 1963, que es la constitución más liberal y progresista que ha tenido nuestro país. El costo en vidas humanas, pero desde luego es el precio que pagan los pueblos por sus procesos de desarrollo y de libertad. Las cosas que suceden hoy son producto de aquella época. Es más, si hoy hay un gobierno como el actual gobierno del PLD, es el producto de un partido fundado por la primera figura política de ese acontecimiento que hoy dirige los destinos del país. Al contrario de sentirme arrepentido, me siento orgulloso de haber participado en ese proceso, de haber estado junto al pueblo y de haber estado al lado de aquellas figuras jóvenes llenas de vida que ofrendaron su vida, sus bienes, la tranquilidad de su familia, en beneficio de la democracia, de la libertad y la soberanía de nuestro pueblo, encabezado por la figura militar de mayor proyección de ese hecho, que fue un hecho militar después, como el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, el coronel Rafael Fernández Domínguez, el coronel Lora Fernández, Juan Miguel Román, Euclides Morillo, y con ellos, para hablar de gente del pueblo, Pedro Cadena, Pichirilo Mejía, y aquella cantidad enorme de hombres y de mujeres que sacrificaron su vida en un hecho de esta naturaleza que conmovió a América y al mundo. ¡Gracias! Estuve en la toma de palacio, la sexta de palacio, eh... en la sexta de palacio, eh... palacio duré un mes y pico en el parque de dependencia con una 70 de artilleros estuve en los bancos de sabela y católica cuatro días sin dormir me iban a saltar los bancos norteamericanos y ahí que hay el comando de puerto plata en todo el operativo que se hacía de noche y de día yo me daban participación por mi seriedad y por mi valentía no me siento frustrado yo le pido a la juventud que coja el ejemplo de camaño que murió con dignidad y si hay que coger las armas para defender la condicionalidad de este país la soberanía estoy dispuesto otra vez porque me siento con ánimo que este país que sacaron que la moreta en alta como está ahora mismo en el suelo por la droga la corrupción que la juventud yo le pido la juventud que no se dejen por esos caminos malos que coja el ejemplo de nosotros que todavía somos viejos y tengamos sentimientos y dignidad no 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 No, 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 no. VideoCine Palau Canal oficial de René Fortunato en YouTube Suscríbete